¿Cuándo? ¿Qué pasa con Paul Delgadillo, eh? Está haciendo su show. ¿Ahora lo expulsó? Está retirando al Tuca. ¡Claro! Miren la gente de seguridad, apuntando de quiénes son los que están tirando botellitas. Sí, no, y aparte, sí. Ah, bueno, eso el Tuca también no lo debe hacer. El corte de manga le está mostrando a la gente. Es que la gente, es que mira, la gente, uno es humano, Luis Omar. La gente le está diciendo de todo, se está metiendo con todo, le están tirando de todo. Y es normal que el Tuca también, o sea, con el carácter que tiene, uno es humano, lo agreden. Y bueno, es complicado mantener la calma en ese momento, ahí sí. Pero ¿sabe lo que debe hacer la gente de seguridad? Que estaban apuntando y vieron quiénes son. Va ahí, llama a la policía, saquele, lléveselo. Exacto, estoy completamente de acuerdo. De acuerdo, en ese momento es, ¿sabes qué? Tú, 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 vamos para afuera. Claro. ¿Qué pasa en el cerrado unas 24 horas? Sí, nada más para que les dé la cruda en el enchirolados. ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja. Gracias.